¿Tú si ahí quedó? Sí Eso Eso Vamos Eso Vamos Eso Vamos Última dos Vamos Eso Última Eso Listo Esa es Ojo Remate 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 Es el remate Tres Esa Última Cuatro Dos Tres Una Tres Arriba Adelante Adelante Eso Esa es Por encima El mico Arriba Eso Ote fuerte Arriba Atrás Listo Ya Abajo Esa es Ya Ahí Sí Ahí Listo Abajo Buena Ahí Sí Ahí Buena Listo w Agu Última Tres Tres Más Gracias por ver el video.